Bien, la verdad me siento bien, cada vez adaptándome más y mejor al ritmo de juego de esta liga. Si bien me ha tocado estar cambiando entre posiciones, pero bueno, no las desconozco y cada vez me voy sintiendo mejor. Sí, bueno, él trae otra metodología, creo que viene a inyectar algo que de repente nos está costando. Viene a darle otra cara al equipo, en el sentido de que de repente con Paco ya teníamos algo de tiempo. Algunos jugadores que de repente no tenían oportunidad de jugar, como que se tiraban, se bajoneaban. Y ahora con la llegada de Bruno hay oportunidad para todos, es momento de que todos se levanten la mano y quieran ganarse un puesto en el once titular. Yo creo que lo importante ahora es ganar el partido de mañana. Sin duda alguna tienes que ir paso a paso, estando en la distancia en la que estamos. Debes seguir pensando a corto plazo, ya que, como lo dices, es la recta final y no puedes pensar ser campeón cuando no has tenido un buen inicio de torneo. Para mí lo importante es ir paso a paso, es ir enfrentando todos los partidos a tope, tratar de pelear hasta el final. Uno de ellos podría ser una Libertadores. Jugamos contra Boca. Yo estaba en Atlas, de hecho me tocó Bruno de compañero. Ese fue un partido que creo que nunca se me va a olvidar. Por todo, por el torneo que era, por el estadio que estaba repleto, porque nos fue bien. Y el segundo sería cuando debuté en un partido amistoso con la selección nacional. Creo que todo futbolista aspira alguna vez a llegar a una selección. A mí me tocó un partido amistoso. Pero igual lo disfruté, jugué, no sé, 20 minutos, 15 minutos, pero lo disfruté como no tienes idea. Yo creo que esos dos son los partidos que me han marcado. No, agradecerles, agradecerles a pesar de los malos resultados. Siempre han venido a apoyar, siempre han gritado, han alentado al equipo en cada partido. Creo que simplemente eso, agradecerles por todo el apoyo, por la confianza que nos siguen dando.